En todos los casos siempre hay conjeturas al respecto de qué se debería hacer o qué no, pero al final son las pruebas las que determinan lo que nosotros debemos hacer. En este caso fue apenas en el día de ayer que obtuvimos la medida de coerción que ya ustedes tienen conocimiento, que fue de prisión preventiva. Entonces, luego de todos los comentarios que han surgido, habría que ver si hay elementos de prueba como para procesar o no a la madre o sí correspondería. ¿Se estaría entonces en fase de investigación? Es que está en fase de investigación porque la medida de coerción apenas es la etapa en la cual tú le dices al juez que tú tienes las personas que pudieran ser autores o cómplices de un delito y que tú lo quieres presentar bajo una modalidad específica porque es la única forma de que se pueda continuar el proceso. ¿Habrá más personas implicadas?